Hola que tal amigos de Golpara, como están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Feri y en esta ocasión ya tenemos lista la quiniela de la jornada número 7 del Grita México Apertura 2021 Como están amigos? Bueno pues como ya se la saben, previo a cada arranque de jornada traemos lista nuestra predicción, evidentemente nuestra quiniela de cada jornada En este caso ya se viene la número 7, por cierto feliz viernes, quería hacer este video el jueves, o sea ayer, pero me aventé la verdad que pues bueno una verdadera jeta Y dije no ya es muy tarde, ya descansé, bueno va para mañana, entonces ya estamos en viernes, en estos momentos ya son pasadas las 12 de la noche Y pues bueno estamos haciendo este video para que tu lo veas este viernes tempranito y a ver si le atinamos, a ver a que le atinamos Se viene buena jornada porque hay buenos partidos, buenos encuentros, lo primero que tienen que hacer ya saben, seguirnos en nuestro Instagram En Golpara, ahí estamos subiendo información todos los días, información deportiva del fútbol Y bueno cubrimos ahí un poquito de, vamos diciendo también quien está ganando en los olímpicos Decíamos que mexicano ganaba y en esta ocasión no es la excepción con los paralímpicos Que bueno ayer también tenemos ahí información, la segunda medalla de bronce para México en los paralímpicos Entonces ahí en esas estamos, bueno espero nos puedan seguir Y en nuestras historias van a ir encontrando ahí la encuesta En esta ocasión ya no están las historias pero ya tenemos aquí los resultados Arrancamos la jornada, el día de hoy a las 7 de la noche Mazatlán contra el equipo de San Luis Ahí vamos a ver que dijo la mayoría, yo le puse que Mazatlán y la mayoría me apoyó en esta ocasión Fue con Mazatlán también, 1528 votos Así que el equipo de Mazatlán, pues según la mayoría, según acá los fans de Golpara y un servidor Vamos con el Mazatlán para este partido Puebla contra el equipo de Querétaro al término del partido pasado A las 9 de la noche, Puebla contra Querétaro Yo le puse que Puebla, la mayoría está conmigo Le puso que Puebla, una gran paz también le puso que un empate Puede ser, puede darse el empate Pero yo puse que Puebla, la mayoría así fue Siguiente encuentro también el viernes, o sea este viernes Hoy hay triple cartelera Hay triple cartelera de Liga MX A las 9.06 este partido, se empalma un poquito ahí Xolos contra el equipo de Rayados Yo puse que Rayados y la gran mayoría fue con Rayados Tiene un gran plantel Lo pudo contra el Guadalajara, verdad Cero por cero Pero bueno, vamos a ver si allá en la frontera Allá contra Xolos lo logra la mayoría Bueno, estamos con Rayados en esta ocasión Vámonos al sábado El sábado, Diosito Santo Agárranos porque nos enfrentamos al Necaxa Que viene embaladito, van 6 jornadas 3 partidos, los 3 primeros perdidos por Necaxa Los 3 siguientes ganados Entonces viene en una buena racha Y Chivas, bueno, muy muy irregular 6 puntos de 18 posibles Parece ser que si se pierde O se empata, no lo sé Se puede ir Bucetich Y suenan nombres y bla 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 Y si lo gana pues continuaría Bucetich No sé, yo prefiero que gane Chivas Y se vaya Bucetich Pero está muy cánico que pase eso Vamos a ver qué pasa Yo le puse que Chivas Dije, güey, estamos de local Ya tiene que darse puntos La verdad me ganó ahí la acorazonada Y a la mayoría Porque muchas veces la gente dice No Fer, estás mal Y la mayoría no Y no gana Chivas En esta ocasión La mayoría fue con el equipo de Guadalajara Hay veces que se enfrenta Chivas A uno de los de la parte de arriba Y pues, órale, bueno, ni modo Yo creo que si perdemos O le empatamos En esta ocasión puse que Chivas Y la mayoría O sea, de los últimos 16 partidos Entre Chivas y Necaxa Chivas ha perdido una vez Chivas, no me fíes mañana Vámonos con el siguiente partido Bueno, pasando a otro tema Tigres contra el equipo De los rojinegros del Atlas El partido de Chivas es por Isi A las 5 de la tarde Y a las 7 de la noche Tigres contra los rojinegros del Atlas La mayoría dice que los Tigres Del Píojo Herrera Sí, yo lo veo mejor En cuestión de plantel Tiene ahí unas vacas Algunos lesionados Pero es un gran plantel El equipo de los Tigres Y la mayoría fue Con el equipo de los Tigres Siguiente encuentro Al terminar este partido Duelazo Duelazo A las 9 de la noche León contra América ¿Por qué duelazo? Porque es el 1 contra el 2 León recibe a las Águilas De la América Que por ahí Tiene ahí Ya se habló de la baja De Renato Ibarra Que prácticamente Se va a perder el torneo Nico Castillo Bueno, ya se fue Ya salió Ya le dieron las gracias A Nico Castillo Entonces vamos a ver Qué pasa con el América Contra León Donde la mayoría Dice que Yo puse empate Se me hizo muy bueno La mayoría dice Que la América Con 1435 votos Va a estar bueno Este duelo Porque de ganarlo El equipo de la América Bueno, ya se separaría Y tomaría ahora Así que La punta Entonces León de ganarlo Bueno, ya empata En puntos al equipo De las Águilas De la América Y bueno A ver, vamos a ver Cómo están ellos Exacto América tiene 16 puntos León tiene 13 unidades Así que Bueno, importante Que lo gane El equipo de La Fiera Siguiente Encuentro Domingo Mediodía Allá En la Bombonera Toluca Recibe al equipo De los Pumas Que se encontró Ya con una Ya conoció La miel de la victoria Yo le puse Que los Diablos Rojos De Toluca La mayoría Puso que Toluca Más de 2000 votos Y bueno Vamos a ver Si los Pumas Consiguen una Victoria Ante un rival Muy difícil Que empezó Muy bien Muy bien En el torneo Y se llevó Por ahí Un descalabro Duro Contra el equipo De Cruz Azul Pero Los Diablos Son un gran equipo Y la mayoría Lo puso Que el Toluca Siguiente partido Santos Contra el equipo De Juárez Yo le puse Ahí que Santos Y la mayoría Fue con Santos 2456 votos Van con Santos 204 con Juárez Y 130 apenas Con el empate Bueno Totalmente favorito El equipo De la Comarca Lagunera El domingo A las 6 de la tarde Y cerramos la jornada El domingo A las 8 de la noche Gran partido Cruz Azul Contra el equipo De Pachuca La mayoría Fue con el equipo De Cruz Azul En el Azteca 2265 votos Yo también Puse que Cruz Azul Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va En esta semana Suerte Suerte a sus equipos Muchas gracias A todos los que Participaron Para votar En esta En esta Quinella Recuerden Los sigo Invitando Para que Nos sigan En nuestra Cuenta de Instagram Ahí estamos Somos Más de 13 mil Seguidores Y también Pues bueno Ya de paso Estaría buenísima Onda que nos siguieran En la de Me siguieran en la personal En la que yo ahí tengo Y es ahí Contenido ya un poquito Más de mi equipo Y demás Pero bueno La La informativa Ya se la saben Es Golpara Suscríbanse Al canal Es súper importante Ojalá Nos puedan apoyar Ahí con su suscripción Es totalmente gratis Nos sigan ahí En TikTok Estamos haciendo ahí Videitos Entonces Ahí que nos sigan En redes sociales Nos puedan apoyar Muchísimas gracias Por ver este video Cuídense mucho Tengan un excelente Fin de semana Pásen la increíble Suerte A sus equipos Y disfruten mucho De el fútbol Y bueno Del mercado De fichajes A nivel internacional Que estamos viviendo Que es algo Increíble Tanto movimiento Bueno La mejor información A través de Golpara Cuídense mucho Chao Chao Chao